Me compra con un ticket marrón No, 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 no sé ¿Quién puede hablarse? Con tanta hipocresía así Por eso es lo que me voy Hace de venir Vengo volando, vuelto a ser de venimos Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás Hey, hey! ¡Gracias! 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 Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás